Postobono cuenta con un sistema de gobierno corporativo, dinámico y robusto que está fundamentado en un precepto innegociable para nosotros y para todos los grupos de interés con los que nos relacionamos que es la transparencia y la ética empresarial. En este sentido, ha participado en la iniciativa, tanto el año pasado como este, nos permitió tener una medición clara de en qué momento, tanto a nivel cultural, interno de nuestra organización, como medido bajo estándares internacionales, como nos permite la convocatoria, y nos encontramos. Entonces, definir en compañía de la Secretaría de Transparencia esos estándares a los que queremos llegar y nosotros en qué momento nos encontramos ha sido de gran valor para nosotros y para nuestra organización. genera una gran responsabilidad para continuar mejorando y ampliando esas prácticas, fortaleciéndose como compañía en la actuación de unas prácticas éticas y transparentes. Invitamos a las compañías y a sus equipos directivos a que lideren y participen en esta convocatoria. Los beneficios internos son grandísimos y logra permear una cultura de coherencia, pero además es una forma de generar un valor compartido con un país que requiere un sector privado activo y comprometido con la ética y la transparencia.